¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Tampoco piloto tanto así en la nieve Pero yo soy el 10 y tú no te aproximas Ni siquiera al 9 Mira cómo vienes, chaval, mira cómo lo hago Dices que viene el primer tío, pero yo soy el mago Claro que sí, chaval, porque yo me crezco Soy un mago, le echo polvos mágicos Y desaparezco Réplica Vamos por la vid Se llama Master Pay Es el más tonto de Hipnotic Es así como lo veis Sí, tío, y en otras sé que se me Se cree que se me puede Mira, vas a ser snowboard en mi nieve Sí, tío, y con dos cojones Esas eses, ¿no? Con la nieve que sale de mis cojones De mis pantalones Me lío con las palabras Sabes que lo hace, tío, la rima macabra Sí, tío, y yo no lo respeto Eres muy gordo Tú, tu pseudónimo, anti-esqueleto Sí, tío, viene y arrasa Lo único que me ha sobrado es de grasa Claro que sí Mira, vale Voy a entrar ahora, colega Esta rima es corta y la mía es ancha ¿Sabes que este dice que tiene nieve? Pues toma mi avalancha Mira, jodete, porque esta es mi corrida Estos MCs me están tocando contra la copia Va, data de Screech Mira, chaval, si esto es salvado es por la campana Sabes que te voy a salvar aquí No te salva ni tu hermana, ni tu mamá Mira, chaval, que no te salva ni tu mami Soy el Master Pay Soy el Sensei, el Tatami Mira, jodete, si es que incluso te estructuro ¿Sabes que tú me lo empiezas a escuchar, colega? Se te pone duro ¿El qué, colega? Si es que, no te miento Se pone duro este pavo y hasta su miembro Mira, chaval, si es que me viene y me encula ¿Qué dices, chaval? Si este pavo no se yacula Mira, colega, que tú eres un puto marica Soy marica Y aunque la jita es un polla, no salpica Se lo dedico a estas chicas Mira, que me están viendo ¿Sabes qué? Metiéndome con este pavo ahora me entretengo Dicen, colega Si es que están los canutos de chafa Se ríen la tía de negro y la tía de gafas Mira, joder Si es que a mí ya me jodería Que se reirían de mí todos de la hipnótica Hasta estas dos tías Mira, joder Si es que viene el parafada Se ríen hasta dos tías Que carecen de entrada Lo siento Mira, que aquí ya te reviento Como un grano Es su manera de ligar, ¿eh? Yo soy un callo Es como un grano La rapea y tal Si es que Así este que te pete Te peto más Estos dos lazaleces Yo viene aquí Te lo dispara Tu futuro es gris Como esta cámara Claro que sí, tío Te lo suelto improvisado En cambio mi flow Es como el reloj plateado Claro que sí, tío Y este parece un moro Mi futuro y mi rap Es como esto De oro Sí, tío Y pone de sé Contra este mesé Ahora vienes a perder Sí, tío Viene Y pa' que siga Solo rapeando Es tu manera de ligar Sí, tío ¿Qué crees que ligas con estas? Lo único que pasa es que Apesta Mira, sabes que voy a saco Me levanta así como para verme el sobaco Vale, ahora vas a empezar aquí mi locura Graba allí Porque eso es Lilliput en miniatura Míralos, chaval Si es que esta es mi locura Y que te coja Sabes que al pavo este Le gustaba la de La gurra rosa Ahí va la bestia Sabes que os presento al campeón del concurso De los feos Mira, si es que tío Decía que Lika Que represento mi barrica Pues no vengas de Lika Mira, sabes que bien Sabes que lo hago así Y es consecuente Y es colcante Como si colcante así Que soy un delincuente Como antes Mira, un ladrón de guantes Pero no son blancos ¿Sabes qué? Vamos a comprar ¿Qué quieres en el estanco? Vale, te van a vender tabaco Y un poco de papel Lo que no vas a poder comprar Es para subirte un nivel Mira, un nivel Como si fuera un juego de rol Sabes que rapeo así Tú me has ganado Tío, eres el más bongol Ole, colega Dicen Que te abuchean Sabes que rapeo Campeón de los feos Y abusón En las feas ¿Sabes que lo hago? Yo te follo en el hip hop Es comparar una Nintendo Contra una Xbox Sí, tío Y te lo hago en broma Te voy a follar En el ayuntamiento De Barcelona Sí, tío Y aquí está ya Te voy a follar Que salga en el Laszlo En la pantalla O también la luces Hoy tú te vas a ir al Hospital de Bruces Sí, tío Mira, Hospital de Bruces O el Hospital de Cruces Sí, sí Sabes que lo siento, colega Representando Bilbo Hay varios laszlos aquí, tío Tienes meses con un pan bimbo Espera que te metes un pan bimbo Porque este es un gran paquete Mira, un gran paquete Es lo que tengo entre las piernas Me lo voy a follar Y me lo fumo Soy un porro de hierba Aunque no me hagáis el puto caso Os tengo que decir una cosa, tío Follo Me follo hasta el del micro Porque tengo un cocollo ¿Qué dices? Os tenéis que ir todos al barrio Fílmanle al de las gafas